Hola, mi afectuoso saludo de siempre para ustedes. Fieles, oyentes y visualizantes de esto que llamamos respuestas, que espero que sirvan como tales, como respuestas. Yo creo que sí, al menos por los comentarios que recibo y a los que agradezco, sinceramente, pinta que algo de esto está pasando. Que, bueno, tal vez descubran por lo menos la opinión de este mensajero. Y si esa opinión despierta en ustedes alguna inquietud que les permita de pronto, no sé, reencontrarse con ustedes o complementar esto que han llevado hasta hoy día con una nueva información que los pueda nutrir en este camino. Nadie tiene la verdad atada como la vaca al palenque. Nadie. Cada uno tiene su pedacito de verdad que no es otra cosa que el producto de su mayor o menor experiencia. Yo creo que la mayoría vamos avanzando en una toma de conciencia porque, bueno, hoy tenemos medios maravillosos como este que nos permiten de pronto comunicarnos, adentrarnos en lo que significa precisamente la virtud del crecer, del conocer. Y a partir de ahí, bueno, es todo cuestión de tiempo, es todo cuestión de decir, che, ¿vamos bien? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que vamos avanzando a pesar de que el panorama siempre pinta mínimamente nefasto. Pero bueno, ya entendimos, o al menos creo que entendimos, que existe una forma muy sutil por parte de los dueños del poder de hacernos ver que está todo mal. Y es sutil porque honestamente suena creíble en muchos casos. Entonces uno dice, pero che, ¿será o no será? Yo creo, como dicen los muchachos de prensa, que a esta altura del partido ya no podemos dejarnos engañar tan fácilmente. Simplemente es ver, observar, tratar de palpar la realidad. Por supuesto la que nosotros creamos es absoluta, concreta y nos va llevando por el buen camino. Pero hay una realidad, o muchas realidades en paralelo, que nos van tocando constantemente. Se van rozando con nuestros laterales como para tratar de sacarnos del camino y estar ahí medio oscilando. Y sí, sí, uno escucha cada cosa que realmente... Con que se cumpla nada más que el 1% de esto estábamos fritos, como diría la papa frita, ¿no? Antes de que la frían. No, 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 no. Bueno, yo intento no mantener un optimismo barato porque tampoco sirve decir, está todo bien, está todo bien. No, no, no. No es que uno diga, está todo bien. No, no, no. Está. ¿Cómo está el adjetivo que le pongamos? Bueno, va a depender de cómo reaccionemos ante las situaciones que de pronto o nos agreden o nos abrazan amorosamente. Insisto que la creación de la propia realidad, en conjunto con la realidad que nos circunda, e intentando promediar en cada situación que nos llega, promediar el sentido de pensar con un poco de sensatez y entender de que todo esto conforma un enorme plan que se maneja y se aplica, pero desde hace siglos, por no decir milenios. Y siempre es un plan piramidal. Hay un punto poder allá arriba y acá abajo estamos los de la base, que por supuesto somos mucho más. Si nosotros no estuviéramos ahí, el de arriba naturalmente no existiría, pero estamos todos mirando para arriba por motivos que fuere. A veces es una simple cuestión de voluntad de levantar el cogote para que no se nos entumezca demasiado la espalda y otras es para observar realmente quiénes son, qué están haciendo. El por qué ya lo sabemos, es poder. Poder, 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 avasallar libertades, en toda esa infraestructura los tipos están súper cómodos. El problema somos nosotros. Y ese dejarse llevar no es tan atractivo cuando uno observa que realmente no hay un objetivo firme para uno, sino que el objetivo firme es para ellos y se comprueba todos los días, a toda hora. Y tienen el mecanismo de poder más, tal vez diría, resonante, porque suena, tiene sonido, que son los medios, los medios de incomunicación o miedos de incomunicación, como yo le llamo, ¿no? Son sembradores de tremendas inquietudes que en muchos casos arriban al punto del miedo absoluto, por qué no decir terror. Y en una situación así, cualquier alma, por más bien plantada que esté, toma precaución, se siente avasallada y pone freno de mano. Y frenar en este momento es un tremendo error. ¿Por qué? Porque el que viene atrás te va a pasar por encima. Esto es como si fueras en la autopista o el viaducto y de golpe se te ocurre clavar los frenos. Tampoco es muy criterioso salirse y quedar separado a un costado porque a alguno va a venir distraído y también te va a poner un reverendo golpecito en el que te dije. Y además, ¿parar para qué? Yo digo que, y lo he puesto como ejemplo en La vida va sobre ruedas, yo paraba solamente cuando la lluvia era tan intensa, pero tan intensa que no me permitía ver a un metro de la trompa de la casa rodante. Ahí ya se ponía preocupante, y más siendo de noche porque uno veía una cortina de agua que los faros lo único que hacían era amplificarla. Entonces, ante esa situación, cuando ya te das cuenta que estás corriendo peligro, bueno, trata de buscar un ámbito seguro para dejar que pase el chaparrón, que a veces es una tremenda tormenta desde ya. Pero bueno, no pasa de pronto por decir paro porque paro y bueno, no, porque no sé cómo avanzar. No, no, ahí sí que no sabes cómo avanzar. O sea, podés avanzar, pero has derecho a un problema más grave. Por lo tanto, tomar precaución tampoco es descartable cuando uno está en esos casos límites. Bueno, o paro o realmente no estoy dominando el vehículo. Si le sumábamos viento, a mí me ha pasado en ruta tener situaciones con vientos huracanados, momentos que realmente uno se preocupaba porque un vehículo grande que de golpe es llevado de costado, no ves bien la franja del borde, digamos, normalmente la línea blanca, ¿no?, reflectiva, que te permite sacar el límite entre lo que vos vas como pavimento y el préstamo de tierra, barro, en ese momento generalmente inundado. En momentos complicados, y si se inundaba el camino, peor, porque quedaba medio difusa la cuestión. Entonces, no era cuestión de tener miedo, era ser prudente, que no es lo mismo ser prudente que ser miedoso. El miedoso pierde el control. El prudente controla eso que podría llegar a transformarse en un miedo y a partir de ahí toma la decisión correcta, que es busco un refugio y paro. Terminó el batifondo de la lluvia, sigo y listo. Concluyo diciendo que, bueno, nos están poniendo la cosa difícil en el sentido de la prudencia. A veces no tenemos ni tiempo de ser prudentes, nos llevan a la patada, como quien dice, derecho al matadero. Pero nos podemos escapar. Siempre nos podemos escapar. Por lo menos, yo lo he intentado desde el concepto este, comunicacional. Tarea que me autoencomendé y que vengo cumpliendo de la mejor manera que puedo. Ustedes me demuestran en infinidad de casos y comentarios que vamos bien. Bueno, genial. Eso no solamente aumenta la capacidad de mis pilas recargables, sino que ya estoy cediendo energía, ya como que me sobra carga. Bueno, tampoco exageremos. Pero me siento muy bien. Los que me conocen y saben de todas las cuestiones que he pasado en mi vida, no hacen otra cosa que recalcar. Che, Julito, se te ve bien. Se te ve pleno, se te ve activo, se te ve entusiasmado, alegre. ¿Tenés una actitud? Me dice algún hermano del camino, como un querido Tito. ¿Tenés una actitud que yo te conozco de hace 30 años atrás? Que durante todos los avatares de esta vida, que no me tocó fácil, como supongo que a muchos de ustedes ya ha sucedido lo mismo. Porque, pará, ser uno mismo, intentar no enfrentarse, recibir el oleaje. Porque el espigón no sale a buscar las olas. Son las olas las que vienen al espigón. Y en caso de tormenta, te tenés que bancar los golpes, como sería también el mascarón de prueba de un barco. Vas ahí adelante y viene la sola y vos decís, paren un poco, pero bueno, tu destino es romper olas. Así le llaman también a los espigones. Acá decimos espigones o escolleras, también se los conoce como rompeolas. Seguramente aquellos que me escuchan en otros países, que utilizan otros términos, le encuentran enseguida el significado. Por supuesto, claro, es la costumbre de nombrar. Pero bueno, esa sensación de tanto golpe, tanto golpe, tanto golpe, te va haciendo de una manera u otra fuerte. Hay un desgaste, lógico. Pero el rompeolas en el tiempo se mantiene indemne, por lo menos si sufre daños no son finales. Y la autorreparación de esos daños implica un crecimiento. Yo, insisto, que dar es mi forma de recibir. Y a veces recibo más de lo que doy. Para lo cual, bueno, uno no solamente siente ese íntimo orgullito de decir estoy en el camino que decidí estar mal que le pese a quien le pese, pero hay resultados en ese camino. Hay resultados. Y entre esos resultados es que nos estamos constituyendo en una hermosísima comunidad. Comunidad que está a la distancia, que está a través de este medio, que ya sabemos que si un día se cortan la luz, los medios tipo internet y todo lo demás, bueno, 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 bueno. Solamente nos va a quedar la cercanía a aquellos que sabemos que tenemos al alcance de la mano o de la vista. Pero mientras estos maravillosos aparatos sigan funcionando, me parece que es una enorme oportunidad de decir aprovechemos. Con todo afecto y agradecimiento, por supuesto. Ya sabemos que internet viene de origen militar, que se utilizó para muchas cuestiones, que con el tiempo fueron llevadas hacia lo popular. Perfecto. Bienvenido sea. ¿Qué importa si la inventó un señor con jinetas o un genio científico? Yo voy por el genio científico trabajando para el señor de jinetas, pero bueno, no importa, honestamente no importa. El pasado nos deja un montón de huellas que nos permiten entender ciertas cosas, aceptarlas y no, como quien dice, clasificarlas en algo tan estricto como puede llegar a ser estoy en contra o estoy a favor. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Se puede estar en contra, se puede estar a favor, nadie indica que eso no sea propio, pero tampoco entrar en el fanatismo. Porque hay gente que es fanática, cuando llega al nivel de fanatismo ya no controla su propia reacción y provoca muchas veces más problemas que solucionen, no solamente para ellos que reciben el vendaval de la devolución, sino que fundamentalmente para los que comparten con ellos actitudes que a veces, honestamente, uno los mira y dice pero qué necesidad de vivir tomando vinagre todos los días, como decía el gran Luca Prodan, esos viejos vinagres, que a veces son jóvenes los vinagres y eso me preocupa más todavía. Porque quien tipo, qué sé yo, de mi edad, después de haber sufrido situaciones, límites y toda historia que se les pueda ocurrir, se ponga este sistema al hombro y digan me tienen harto, córranse que acabó. Y bueno, habría una razón de ser. Por lo menos es un desarrollo en transcurso de tiempo que, digamos, te va llevando a ese tipo de actitudes por sumatoria, ni más ni menos. Pero alguien joven, alguien que está dando sus primeros pasos en esta dimensión del hoy y el ahora, que tiene todo un desarrollo por delante maravilloso, que supone, o se supone, estar preparado para un proceso de crecimiento basado en la autogestión y las ideas propias. O el seguimiento de otras ideas, pero que alimentan su capacidad y les permite mejorarlas. Nadie debe ser, o por lo menos debería, ser dueño absoluto de ninguna idea. La idea es compartir, justamente. En el compartir uno suma. Y, bueno, los resultados saltan a las claras. Cómo se han desarrollado del primitivo avión de los hermanos Wright a un Jumbo 747 o superior. ¡Guau, guau, guau! Evidentemente, alguien mejoró la idea. O alguien es. Pero saberse uno con la posibilidad muchas veces no significa entenderse uno que debe dar pasos para que esa posibilidad se concrete o esas posibilidades se concreten. Porque a veces son varias. Yo normalmente he intentado concentrar mi vida en hechos puntuales, en situaciones puntuales que me permitan crecimientos puntuales. O sea, al menos tomar un tiempo en el desarrollo de algo para que ese algo me dé mínimamente como quien planta un frutal y lo arrancaste desde la pequeña, digamos, semillita, pasando por el pequeño brote hasta que llegó a ser un árbol y esperaste que te dé fruto. Esperaste, ¿no? Ahora, a ver. A veces no se planta un solo árbol. Pueden ser de la misma especie, varios. Y también puede ser una combinación. Y a veces no es lo mismo cuidar un frutal que un trigal, ¿viste? Y bueno, se nos complica. Pero no importa. El punto es ponerle voluntad, decir, mira, voy subiendo pasos. Yo creo, y fui joven y todavía lo soy en muchos aspectos, que esa ansiedad de poder tener resultados rápidos, creerse que uno es el dueño del mundo y le pasa por encima todo, es una cuestión natural. Tenés toda la potencia en ese momento. Tenés un Fórmula 1 en el semáforo. Y te vas a decir, bueno, ¿a quién le corro? Córranse. De hecho, están estudiando carreras. Así que la carrera D de Ingeniería, la carrera de Abogacía, son carreras. Ya lo dije esto. Pero bueno, es gracioso, ¿no? Porque uno usa la palabra casi sin pensar. Pero estaba hablando de una carrera. Una carrera tiene ganadores y perdedores. Y hay que llegar a la meta. Solamente toman la idea de llegar a la meta. Y si llegas último, ¿te sirve? Cuando tenés una buena cantidad por delante tuyo y uno que está en el podio ahí festejando con la copa, echando champagne y con un ramo de flor en la mano. Ah, pero yo quiero ser ese. Bueno, correcto. Pero ese es Ferrari y vos sos el Julito Racing. Digamos que no tenemos las mismas posibilidades, ¿no? No sé. Yo, de un tiempo a esta parte, observo que hay reacciones muy positivas positivas. Y en particular en jóvenes. Y eso está haciendo que lo que venía mencionando comience a sufrir maravillosamente una declinación. O sea, se está cumpliendo en muchísima proporción favorable el paradigma de un cambio. Y ese cambio lo están asumiendo los dos extremos en cuanto a edad cronológica gregoriana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Gente mayor que ha cumplido un desempeño vital de mucho tiempo y que de golpe está asumiendo sus falencias y sus virtudes y las está equilibrando, las está balanceando y las está poniendo encima de la mesa evaluando situaciones y permitiéndose que esta etapa que le toca por delante que seguramente no va a ser la misma de cuando tenía 20 años. Salvo accidentes de por medio, pero mientras uno se cuida como ser vital, evidentemente intenta que no pase la desgracia tan pronto. Y del lado de los jóvenes es como que están observando que puede haber un contacto con estos mayores pero maravillosamente eficaz desde el punto de vista del compartir conocimiento. Si hay algo que un tipo que peina canas y yo no las peino, yo las cepillo, es que tenemos tiempo transcurrido, por lo cual hay muchos caminos que ya ni vale la pena meterse. O sea, ya está hecha la ruta y vos ves selva. ¿Querés parar y explorar? Perfecto. Pero tenés que saber que machete de por medio te pueden encontrar con cualquier cosa. O seguir lo que ya se avanzó hasta llegar al punto en el que el camino termina. ese camino construido por quienes hayan aportado a su construcción llegó a un punto en el que de ahí no pasa. Es como la vía. El tren en la época que se construía ya había un momento había un parador ahí con tremendos frenos que decía hasta acá llegó la vía hay que seguir construyendo. Bueno, eso es porque coincidimos con que ese es un camino que puede llegar a ser útil no solamente para nosotros sino para otros. y el pionero que siempre tiene un grado de locura un poco más importante decide salir para un costado y da. Bueno, será un camino sucedaño comunicará con otra cosa pero requiere un esfuerzo y requiere un tiempo. Y por ahí llegaste terminaste de hacer lo que estabas haciendo y contaste con una cadarata y vos decís ¿y ahora? ¿Qué puente tengo que construir en semejante volumen de agua y la otra orilla está a tres kilómetros? ¿lo puedo hacer yo solo? Y generalmente la conclusión es aplastante. Perdí el tiempo al final no sé para qué me salí del camino mirá vos mirá como me quedó el machete tengo la mano toda lastimada y encima esto y ahora ¿cómo querés que haga? A ver son los riesgos de querer romper con la normalidad y aclaro están frente a uno que agarró el machete muchas veces y de golpe uno venía dándole tranqui al pastito y se encontró con un tronco que quedaba ahí como el dibujito anemado que le pegaba tremendo había que rodearlo o había que cortarlo no, eso es cortarlo no, había que rodearlo y bueno siempre hubo escollos en cualquier camino que cada uno inició pero la locura la voluntad llámenla como quieran la tosudez hace que uno siga tengo que reconocer que muchos de esos caminos tuve que llegar hasta un punto y volver porque ya no me daban las fuerzas y la verdad no sabía bien a dónde estaba yendo había intuido pero lo que ya me estaba rodeando era complicado porque cada vez eran más árboles más cerrados y lo que podía llegar a haber sido una senda que por lo menos pasara con una bicicleta se estaba transformando en caminar de costado entre los troncos no, no uno tiene que también saber en qué momento frenar con la locura del gran descubridor y el pionero y transformarse en un humilde continuador de situaciones ya previamente elaboradas a las que uno le agrega un valor agregado y las impone de una manera más fuerte más importante es un trabajo de equipo por eso cuando se constituye el equipo la cosa ya es como que va por un camino un poco más potente uno ya no está solo uno ya considera que lo que ha logrado mínimamente es cohesionar ideas que se constituyen cada uno desde su ángulo como una piedra fundamental en la salida a la que estás buscando encontrarle un punto de llegada buenísimo mantener eso es fantástico yo siempre pienso que no hubiéramos hecho lo que hicimos con los clubes de trueque siendo 3-4 locos solamente la intervención millonaria en el sentido de gente de millones de personas que aceptaron eso como una opción hizo que se llegara a donde se llegó y se llegó a mucho una idea totalmente salida de la normalidad de pronto hoy funciona con total permanencia y maravillosa eficacia las billeteras virtuales las criptomonedas miles de monedas complementarias en todo el mundo actuando como esa segunda patita que apoya para evitar que haya un desequilibrio mayor eso ya es un hecho y bien podemos decir que aquí en Argentina fuimos pioneros en eso ya existían monedas complementarias desde ya el WIR sin ir más lejos suizo desde la década del 30 pero eran monedas comerciales manejadas por bancos y siguen al día de hoy suiza se maneja con la doble moneda si lo hacen los suizos siempre los tenemos ahí arriba como un ejemplo un ejemplo difícil de llegar porque ellos apenas son un país pequeñito con reglas muy digamos estrictas en su funcionamiento correcto para un país como el mío por ejemplo extendido en la distancia paisajística con muchas regiones incluso no diferentes pero a veces distintas llamémosle así que pueden ser sinónimos diferentes distintos pero uno trata de buscar la igualdad y bueno para eso aparecen las banderas para eso aparece todo aquel símbolo que indica patria bueno está bien yo no soy muy amigo yo busco más que nada la igualdad entre seres por eso me da bronca lo que pasa con los originarios arrumbados ahí en un rincón y apabullados por ese señor de test parecida a la mía que se le ocurrió que con un fusil en la mano era más fácil poder llegar a entenderse con ellos bueno dejémoslo ahí pero bueno poder lograr una cohesión en ámbitos muy grandes y muy distantes no fue cosa fácil y aquí en Argentina lo logramos y en más lo extendimos a nivel mundial o sea que como idea como fundamento de progreso desde lo ecosófico como yo lo llamo tuvimos un éxito absoluto que después la gente no lo considerara útil y lo abandonara por un tiempo dejándose llevar por los medios masivos que decíamos que decían que éramos unos estafadores correcto cada uno tomará su decisión cuando descubrieron que no éramos unos estafadores volvieron y es lo que está pasando ahora pasa un tiempo porque cuando te revuelven el fondo viste vos ya no podés bucear no estás viendo con total claridad lo más sano en ese caso es salir del agua porque podés aparecer de cualquier manera y te puede venir cualquier bicho y te engulló entonces ante la turbiedad del agua más vale salir del agua o mantenerte en estado de flotación hacer la plancha como quien dice y esperar el momento apropiado a tarde o temprano ese residuo acaba si los tipos están todos los días moviendo el fondo para que el barrito suba y bueno no es tan fácil ellos tienen los elementos como para poder hacer eso y nosotros por ahí lo que tenemos más que nada es voluntad su deslocura y esa maravilla de entender que o lo hacemos nosotros o no lo hace nadie que aparezca alguien ayudándote bienvenido pero uno no lo hace esperando eso concretamente sencillamente decimos chicos ponemos esto lo tienen en cuenta no lo tienen en cuenta te sigo queriendo ya está no es obligatorio hacer lo que yo digo no para nada ni pensar como yo pienso ni mucho menos pero cuando no tienen nada cero bueno por ahí lo que uno dice ya se transforma en un puntito en la hoja en blanco después de ahí vendrá la raya o no vendrán palabras o vendrá un dibujo si la hoja está en blanco uno se tiene que dejar llevar por la imaginación sencillamente lo ideal es que cada uno encuentre en su imaginación la figura de lo que va a salir expuesto en esa hoja en blanco algunos como mi cuaderno cuadriculado por ejemplo deciden tener ya un prediseño para poder salir derechito a mi me encantan los cuadernos cuadriculados porque viste yo voy marcando le voy poniendo colorcito las líneas son fáciles de seguir no sé el de los renglones ocupa más espacio en realidad acá un renglón son como mínimo dos cuadritos me acostumbré me acostumbré cuadriculo mi vida me gusta el orden para mi no lo impongo ante nadie pero para mi es importante porque estar abarcando a veces tantas cosas uno como quien dice las va dejando y a propósito de eso pongo un frenito en esta maravillosa editorial para avisarles de que ya estamos en instagram más de uno de ustedes ya se dio cuenta he recibido tantos halagos tantas felicitaciones tantos gracias que digo opa se multiplicó ayer publicamos el primer video hoy el segundo voy siguiendo la tónica de lo que voy llevando en el canal hay todo lo demás por detrás pero yo digo más vale voy avanzando y no cargando con todo lo anterior que si por supuesto voy a armar un video de presentación que ayer no lo hice naturalmente fue un experimento y experimento que hoy se continúa con cantidad yo tuve que bajar el volumen recién de la compu porque estoy mirando cuando ven que me miro ahí un costadito están apareciendo los cartelitos que dicen esto fulano instagram tenés mensajes notificaciones y dale y dale cada uno de estos que aparece es con un ringtone estaríamos hablando y es fantástico hasta mi querido Jorge Duritz uno de los dos componentes del famoso maravilloso y amado por mi dúo Pedro y Pablo Miguel Cantilo bueno Jorge es asiduo interviniente en instagram y ya me mandó su abrazo mucha merda como se dice en el ambiente artístico y una frase que como siempre encierra una inteligencia y una evaluación o sea estoy feliz estoy feliz me la jugué como quien dice bueno ahora tengo que mantener dos comercios sucursal saqué sucursal el instagram ya lo estoy casa central youtube ahora es youtube y instagram y por la duda hoy ya empecé a publicar en mi canal en telegram que tiene un suscripto no importa está ahí alguien lo va a descubrir algún día o no lo van a descubrir pero yo ya le sigo metiendo fichas está genial esto del sistema está genial ya actualicé todas mis páginas en facebook ya está ahí publicado hasta el último vídeo y van viéndolo siempre el que menos tiene tiene 50 tiene 100 visualizaciones y vos decís pero una visualización para mí es importante una alguien lo vio alguien lo aceptó alguien lo rechazó qué importa que cada uno piense o haga lo que le crea conveniente pero está y la idea es abarcar amorosamente la mayor cantidad de posibilidades y entrar en redes al punto de una visualización un poco más poderosa notablemente en instagram llegué a superar los 1400 seguidores y no había publicado nada quiere decir que esa gente que me empezó a agradecer son esos asidos del canal de youtube que igualmente lo hacen en instagram vamos a repartir las aguas muchos seguirán en ambos o directamente en su medio más habitual recibiendo los los videitos y los audios de julito por qué no por qué no no puedo publicar cosas de dos horas eso es un hecho porque te dan hasta 60 minutos pero por lo menos los videos así más cortos más temporalmente expresivos desde el punto de vista de la temática van a ir para adelante así que bueno quería también compartir con ustedes esta noticia que forma parte de abrir la selva con el machete pues yo me meto en terreno desconocido me largué vi publicación puse insignito más y le pegué para adelante ahora cómo mejorar eso y ustedes mismos me van a ir enseñando van a decir julito por qué no lo haces así por qué no presentás de tal manera acordate que tenés para tal cosa tal herramienta yo pido ayuda hasta ahora me la banco solito marito romero por ejemplo mi hermano del alma compadre que está en torneos y competencias en buenos aires en la parte de video anoche me dio un par de consejos fijate a ver cómo poder la estadística o sea es maravilloso aprender yo todos los días aprendo algo siempre hay algo nuevo que llega a mi vida y eso wow es seguir sumando agüita cuando tiene sed sabe que el vasito siempre está lleno así que bueno agradezco agradezco el empujón que me están dando seguramente muchos de ustedes lo han hecho a través de instagram y vamos a ver qué pasa estoy ilusionado con que tenga una repercusión y yo sé que amorosamente la va a tener así que bueno vamos a respuestas 24 como siempre esta primera media horita intento desglosar algunas ideas y comunicar algunas cuestiones pero llegaron preguntas y vamos a ver qué hacemos con ellas por lo tanto vamos a títulos respuestas 24 con la intervención directa de el loco Julito Archet ¿qué tal amigos? acá estoy va 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 esta payasada y vámonos nuestro primera pregunta se va la primera mi alma ¿qué es la piedra angular? a ver en la Biblia las profecías mesiánicas hablaban del Mesías como la piedra angular se lo puso a Jesús en su momento como el probable Mesías porque el tipo venía a orientar la hilada de ladrillos o de piedras que se acomodarían pero la piedra angular es la que llega al borde cuando una pared viene para acá y otra sale para acá entonces que el ángulo sea perfecto hace que esa piedra en sus 90 grados indique el rumbo a seguir el rumbo que se trae cuando se quiere doblar para que el ángulo sea correcto se coloca la piedra angular bueno desde el punto de vista así de la 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 filosofía religiosa si la podemos llamar de tal manera que un ser llegara a desviar y a proponer un nuevo camino pero en un ángulo correspondiente para que el resto de la construcción no se caiga ahí estaría lo de la piedra angular ahora es una figura Pablo lo dice en algunos de sus escritos dentro de lo que es la Biblia no quiero entrar en la Biblia porque son es una literatura con la cual no estoy demasiado compenetrado y honestamente no me interesa mucho porque es tan amplia tan grande y tan compleja que prefiero quedarme con la construcción de la escritura diaria de un régimen propio de autogestión y punto no quiero seguir ni dogmas ni doctrinas porque honestamente sirven como un ejemplo uno lo puede leer con mucho respeto pero no las puedo aplicar a mi vida no soy de los que prefieren nadar en aguas abiertas no en una pileta entonces bueno se me confunde es eso querida o querido que mandaste esta pregunta es intentar mantener un orden dentro de una construcción sirve desde lo individual esto más bien sería para una pared o sea para una construcción de muchos que están aportando cada uno desde su pequeña pieza a la construcción de algo que puede llegar a ser imponente yo voy a la construcción del ladrillo estoy con la del ladrillo si es que es necesario el ladrillo en general también puede servir pulir la piedra propia pulir el cascote que somos desde el punto de vista del conocimiento a través del no condicionamiento de aquello que se llama educación escolaridad y etcétera etcétera o sea a mí me fascinaría que un día por todo una vez por toda la humanidad llegar a la conclusión de que los que nacen son sabios hay que darles la oportunidad de recordar y no imponerles reglas formas historias materias que llevan a lo material evidentemente situaciones que hacen que el pibe no quiere ir a la escuela yo en su momento fui reconozco el típico traga que le gustaban los libros pero porque yo estaba apasionado descubriendo cosas y la escuela era hijo único venía con toda una impronta de naturalidad la escuela era el único lugar donde yo me relacionaba con otros en general donde yo vivía no había muchos chicos entonces salir a jugar jugar a la pelota era te la paso pasamela te la paso pasamela no había dos equipos que se enfrentaran porque eran barrios en general todavía que se estaban poblando o sea la vida de muchos incluso no tener hermanos tenía hermanos mayores pero pertenecían al primer matrimonio de mi padre que había enviudado por lo tanto no tenía en mi propia casa alguien con quien jugar por lo tanto jugaba conmigo y mi imaginación entonces pero el sistema escolar me brindó también la idea absoluta de que no me servía no me servía yo creo que conté un día la deuda que me pusieron 24 amonestaciones y media a las 25 te expulsaban por usar el pelo largo que no era este era un pelito un poquito más largo pero en esa época manejada por los típicos milicos había que tener el pelo poco menos que sí señor señor sí señor y yo tenía mi banda rock and roll que me hablás de eso las canciones que hacíamos eran en contra precisamente de los chicos de las botas largas y ahí va amonestación 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 hasta que llegué al punto de me echan y yo era el abanderado del colegio era el abanderado el tipo que tenían que poner como ejemplo me daba lo mismo el orgullo era para mi mamá yo decía vamos se vemos el trapito y hagamos que las cosas funcionen porque bueno yo tampoco tenía muy elaborada mi rebeldía sentía pero no lo podía expresar porque eran masasos por todo lado yo más bien me la guardaba y la expresaba a través de mi música dándole palo a la batería y me fui de la escuela renuncié a la escuela me tuvieron que ir a buscar porque dije yo acá no vengo más si me van a juzgar por el promedio que tengo en las materias que estudio que siempre voy bien los exámenes me han tomado más de una vez de ejemplo creo que soy un buen compañero espero por lo menos lo intento al loco del curso siempre lo tuve en contra pero al final terminamos siendo como hermano pero costó una pelea dije me voy y me fui y fue el rector en persona a buscarme a la casa de mis padres donde yo por supuesto vivía y a pedirme que por favor volvieran y digo no si yo media amonestación más no la voy no voy a permitirlo yo el pelo no me lo voy a cortar soy músico establezco un ritmo de vida en mi vida soy muy joven entiendo las reglas todo lo que ustedes quieran pero no y estaba a punto de terminar quinto año y el tipo muy abierto de cabeza dijo no 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 vení vení se te van a quitar las amonestaciones y bueno vamos a tratar que la jefa de celadores que después terminé en los años abrazándola y besándola como una madre pero en ese momento era el enemigo público número uno para mí y esa era la piedra angular sobre la que yo tenía que trazar mi hilada de ladrillos o sea las capacidades de trabajo que tenía por futuro si no llegué a esa línea y bueno se derrumbaba el edificio de la disciplina en el cual me habían impuesto construir y bueno y yo no quiero que me impongan construcciones yo de última tengo una choza o de última no tengo ningún edificio o tengo una casa rodante o de última viajo con una carpa pero no me impongan y en esa rebeldía llegué al día de hoy Julio ¿cómo puede ser que no tengas una casa? no la tuve y varias no una pero era un peso para mí mantener eso en el lugar era un peso está bien y las familias tienen razón en esos fui mal compañero tal vez hasta un mal padre ¿por qué no? yo lo puedo reconocer nadie es perfecto pero ser uno mismo insisto te impone precios y tenés que elegir y la mayoría baja la cabeza y sigue como viene en su propia contra porque considera que el entorno es más importante que construir a partir de una piedra angular llamada familia el entorno puede ser de pronto más efectivo y por lo menos el sacrificio y todo eso no quiero entrar en este tema pero yo siempre estoy a disposición de mis hijos ellos tal vez no quieran que yo esté a su disposición por eso estamos con algunos de ellos aislados listo ya está han sido criados en libertad punto su piedra angular en la que hoy están construyendo sobre la cual hacen su vida y yo los amo y los respeto por eso y sé que en el fondo de su corazoncito quisieran que yo dé un primer paso cosa que lo he hecho pero no ha servido y salir un poco de esa sensación de que están abandonados cosa que tampoco lo estuvieron pero la historia es así la vida es así por eso yo las piedras angulares las dejo un costado porque no me gustan los ángulos me gustan las curvas la onda no hay ondas eso más que nada son puntos estadísticos que subió y cayó no tampoco una de los extremos o sea jugar con la realidad pero no trazarla con una regla y las reglas son para eso como los reglamentos o las leyes te imponen una línea recta y de pronto chácate 90 grados o 45 grados ah bueno ah bueno yo prefiero las curvas aunque sean cerradas poder tomarlas en varias oportunidades pero no el ángulo recto no voy por la rectitud lo lamento bueno puedo haberte respondido no sé si me fui por las láminas de las nubes de Úbeda pero el intento estuvo seguimos ¿tú crees que el sol nos vaya a dejar en la oscuridad? acá en el día todavía no veo que haya mucha oscuridad de noche sí porque cuando a ver el sol no toma decisiones en esta dimensión es un astro una estrella de cierta magnitud a la cual no conviene tocarla con el dedo porque se te va a quemar si el sol decidiera en algún momento no sé por qué razón porque puede llevar miles de millones de instancias temporales como la que estamos viviendo ahora quiere llamarle años significa el fin del sistema planetario y cuál sería el motivo cuál sería el fin de semejante medida por parte de nuestro querido sol yo supongo que esta pregunta quien la haga la debe estar expresando desde la supuesta los dos o tres días de oscuridad que van a venir mi pregunta es ¿qué la va a provocar esa oscuridad? ¿qué? porque los eclipses sabemos que duran un tiempo limitado que es la correspondiente órbita que se cruza en absoluta perfección llámese la luna con el sol o viceversa o la tierra y el eclipse se observa en la luna fuera de esa alineación propia de un circuito constante no veo otro motivo si la idea es preocupar o asustar bueno más vale acá ya tengo un ejemplo si me preguntan esto es porque hay una duda ¿crees que el sol nos vaya a dejar en oscuridad? yo no puedo más que decir que no que no puede ocurrir un hecho de semejante magnitud no tendría una lógica si yo me baso en la física propia de un sistema planetario galáctico porque ya podemos ir a lo galáctico también es un absurdo es un absurdo porque así como cuando uno revolea una piedra en el famoso esquema de la onda que hay una fuerza centrífuga que hace que el objeto si vos abrís la manito salga disparado llámese una piedra o lo que fuere los sistemas orbitales determinan un equilibrio dentro de un mecanismo planetario para que el sol mantenga una posición estática central perdón los terraplanistas perdón los terraplanistas pero lo que yo aprendí y pude comprobar es eso después ustedes pondrán sus argumentos y algún día hablaremos tomaremos un café nos tiraremos con algo pero más por ahora nosotros estamos girando alrededor de él está quieto por un montón de cuestiones físicas creadas entre la investigación del hombre y los aportes de aquellos seres superiores en conocimiento que eternamente estuvieron controlando este planeta para que llegara a un crecimiento como quien cuida a los chicos cuando están jugando para que van a romper un vidrio guarda las plantas de la abuela por favor por ahí no pases porque hay un post para que te voy a rescatar es más o menos así he explicado tontamente o graciosamente como yo acostumbro decir mi locura pero es así así que no no un sistema que lleva la matemática universal en su función funciona dentro de la matemática universal al punto del año solar con segunditos de diferencia año que los mayas allá lejos y en el tiempo calcularon con la misma o mayor precisión de la que hoy puede llegar a ser una computadora astronómica de última generación si por ese lado no hay verdad es comprobable bueno listo hablame de lo que vos quieras yo entiendo eso y me parece que estamos frente a una fake news como se acostumbra hoy decir a una noticia falsa que está emitida por aquellos que están en la condición de hacerse ver como que están varios escalones por encima de la inteligencia medio de un ciudadano o ciudadana que pueda llegar a creer en esto y no es para degradar la ignorancia se cura con conocimiento ellos creen que somos estúpidos todos y no estúpido es el que repite y replica a sabiendo a sabiendas de que es ignorante que acepta ser ignorante y está orgulloso de serlo listo ese para mi es un estúpido o sea que la ignorancia es absolutamente curable no es una enfermedad que no se ve al cadalso porque el conocimiento aporta a que vaya desapareciendo aunque le está bueno sigamos por favor ¿crees tú que haya personas que puedan enyerbar es una palabra interesante o sea dar hierbas o hierbas a los hombres para tenerlos bajo su dominio que les den cosas en las comidas pero no te quepa ninguna duda no te quepa ninguna duda nos están aplicando en las comidas especialmente conservadas un montón de productos químicos que en el tiempo van minando la propia salud y van incluso acumulándose en áreas en las cuales el pensamiento asume un nivel un rol muy importante pero si vos tenés los cables medio pelados o cargados de como se dice de zarro o de cortocirculito como diríamos y si y lo que es peor no es necesario que te enyerven con algo ¿no? físico ya nomás poniéndote todos los días repitiéndote hasta el cansancio a través de los miedos de desinformación que esto es así que 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 es así ya está ya chichón lo tenés pero Julio vos sos de la teoría de las conspiraciones totalmente yo la sufrí en persona si alguno de ustedes alguna vez estuvo amenazado en su vida en su entorno en sus ideas y todo y se da cuenta de que no es cuestión de imaginación no 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 estás viendo como vienen los tipos dispuestos a bajarte de un hondazo por decirlo de la forma más elegante y te vas a dar cuenta que donde vos le tocaste la cola al dragón el dragón se da vuelta y en general te estornuda una llamarada que más vale que esté preparado como yo no tengo traje ignífugo primero trato de no tocarle la cola al dragón pero a veces viste vos tenés ganas de decirle che dragón hijo de tu madre la dragona para un poco dejá de tirar llamita que estás quemando el pueblo y bueno y después bancátela si tenés la suficiente locura o estupidez no ignorancia porque yo ya sé que si le toco la cola al dragón se va a dar vuelta que me toca loco que te pasa si fuera así bueno que se yo te invito una birra dragoncito no que se me apaga la llamita no es tan gracioso no es tan gracioso así que existen estos tipos existen se llaman corporaciones la mejor forma de mantener desalimentada la población es producir masivamente y que vos vayas a ese maravilloso hipercentro mercado o como lo quieras llamar y encuentres del mismo producto un par de variables porque en general no son muchas y en general las produce el mismo con distintas marcas hasta eso tienen de prolijidad vos pensás que estás comprando la marca de la competencia y en realidad estás comprando la misma si la gente yo creo que lo deben saber ya si la gente supera que Pepsi y Coca-Cola son de la misma empresa que Ford y Chevrolet son de la misma empresa que tienen circuitos directrices asociados y que todo se maneja como vaso comunicante si levanto esta bueno esta baja un poquito pero estoy ganando con esta y después vamos a levantar esta pierdo un poquito acá pero yo ya venía con ganancia pero ahora me toca ganar con esta los tipos son sabios en ese sentido tienen muy claro de qué manera manejar esto que conocen como mercado y a mí la palabra mercado ya no porque viste yo no soy una mercadería si ya hablo de mercadería estoy hablando de algo que se está haciendo para un mercado está bien Julito pero hay mercados que venden papas y correcto pero si vos pudieras sembrar tus propias papas te saldría más barato serían más sanas ah no para que Monsanto oh perdón me estoy metiendo en un problema no lo puedo mencionar aunque ahora dicen que es Bayer no importa pero son los dueños de nuestra vida nos dan de beber y nos dan de comer y nos curan nos curan bueno qué sé yo está brava la cosa al respecto algún día tendremos la satisfacción de ver que ya no van a enyerbar a nadie nos falta mucho vamos por la cuatro ¿tú crees que Jesús y Jehová se conozcan? le tendría que preguntar al querido Micael a ver estamos hablando que Jehová es una forma endiosable de considerar aquellos seres que llegaron aquí al planeta en su momento que constituyen lo que conocemos como la civilización Anunnaki dividida en distintos sectores no es el momento para aclarar cada uno pero que asumieron relación de tipo deidad considerable poder no eran los peticitos de un metro ochenta o dos metros eran seres un tantito más altos que correspondían a civilizaciones que llegaban aquí en general de origen reptiliano ¿qué pasa con los testigos de Jehová? bueno no sé insisto sin faltar el respeto tal vez no lo hayan estudiado desde el punto de vista suprahumano sino que se hayan quedado solamente en la deidad lo cual es respetable me preocupa que de Dios del amor no tenga tanto porque más bien es el Dios castigador con el dedito que te dice tú eres un pecador a partir de ahí te irás al infierno serás destruido por las llamas del averno y el de cuernito te va a tener con el látigo todo el tiempo cuántos de cuernito tienen que haber para miles de millones de pobres seres que en la ignorancia pecaron y ahora están ahí metidos en el limbo ardiendo por la eternidad qué momento qué imaginación además por lo que yo conozco de mi querido hermano su idea va por otro lado y yo ya hablé de esto y ahora estoy estamos junto con él elaborando nuevo material pero ya desde un punto de vista puntual temático para que no quedemos solamente en la anécdota sino que vayamos a lo profundo porque en la superficie hay momentos agradables y no tanto momentos que yo he vivido con él naturalmente pero en la profundidad uno encuentra el verdadero motivo en las raíces está el porqué del árbol y es entre las raíces donde los árboles se comunican ya está comprobado todo el mecanismo bioeléctrico que funciona como si fueran neuronas y yo creo que la intención de mi querido Mikael precisamente no fue crear religiones él mismo lo expresa pero bueno alguien la creó por él que hagamos con eso que decida cada uno estás cómodo yendo al templo escuchando el sermón y todo adelante está mal para nada y pero Julio vos no no yo digo lo que digo siempre respeto cualquier iniciativa de cualquier ser humano que sea llevada de la mano de la intención de estar bien de compartir en comunidad porque convengamos que las comunidades religiosas en ese sentido son muy importantes que deje de lado su capacidad personal por brindársela a otro también es elogiable lo único que en el espacio tiempo te quedas dando vuelta en tercera dimensión sos el césped y lo digo con todo respeto pero creo que entiendan el ejemplo el césped crece pasa la máquina y lo corta el césped crece pasa la máquina y lo corta no tenés crecimiento en lo tuyo en aquello que incluso puede crear mejores perspectivas de las que estás viviendo en ese momento dándole de comer a un líder que de pronto está gordito y rechoncho y vos tenés que seguir rasguñando las piedras como decía Charlie García es para pensar es para actuar pero más que nada para sentir yo no no pongo mi ficha en una tierna conversación y una amistad entrañable entre Jesús y Jehová a pesar de que a Jehová lo ponen naturalmente como un Dios entonces se supone que es el Padre de Jesús no yo solo firmo con puño letra aclaración y sello no tiene absolutamente nada que ver si en algún momento el hermano mencionó la palabra Padre lo hizo con otra intención intención que él se por lo menos intentó aclarar durante muchas de las vidas que tuvo en sucesivas encarnaciones desde aquella primera historia hasta el día de hoy él jamás abandonó su instancia de mentoría terrestre ¿por qué? porque para él es la experiencia más maravillosa y lo va a contar él mismo no hace falta que lo diga yo así que si se conocieron fue de lejos vamos a dejarlo ahí ¿qué opinas sobre Claudio María Rodríguez? está más o menos por el camino en el que estamos tratando de descubrir es decir siempre me presentó se presentó como un guía para las personas que quieran despertar está perfecto está perfecto lo que hace Claudio está perfecto en su forma en su estilo con todo el mecanismo de supervivencia que el tipo se armó que vive bien que está bien digamos contenido publicitariamente en los medios el tipo es un capo es un genio está genial lo que está haciendo porque no está tirando tonterías no está hablando estupideces por ahí las disfraza diciendo alguna que otra puteada perdón por lo de alguna que otra se transforma en el showman cosa por la que también en su momento lo criticaron a Fabio ¿no? esto está haciendo un show con esto de los ovni no, yo estoy tratando de ver cómo lo explico a la gente y si tengo que dramatizar un poco la cosa bueno, en el caso de Claudio no la dramatiza la lleva a la otra extrema utiliza mucho el humor y a mí la gente que utiliza el humor me cae bien porque insisto lo que digo siempre humor y amor van juntos si no, no sirve ni uno ni el otro porque si haces humor sin amor estás insultando como hacen muchos que lo único que hacen en su supuesto humor es degradar al público bueno, a mí ya no esa no me gusta porque es una agresión y el tipo que está sentado se la tiene que bancar porque el que está en el escenario ahí en el Olimpo es el otro pero sí entiendo el amor con mucho humor humor que salva parejas que salva familias que hace que el tipo antes de agarrar un H y romper todo diga no, para vamos a tratar de arreglar esto porque no tiene sentido entrar en una instancia y ahí se arreglan las cosas reírse de uno mismo para con uno mismo y permitir que alguno se ría de uno también ¿por qué no? ¿qué tiene de malo? ¿provocarle risa al otro? eso es fantástico eso es estar en el camino eso mi querido Micael lo tomó como premisa absoluta en su vida y cuando le tocó vivir en un cuerpo humano por favor yo ya lo he dicho hasta el hartazgo tipo de mayor problemática humorística incluso llegar a los límites del humor negro pero el tipo te movilizaba te ponía en prueba te limitaba a ver hasta dónde le ibas a agarrar del cogote y no era tan fácil porque un tipo entrenado como él y con un físico privilegiado no era para andar peleándose ni ir a las manos como dicen ahora pero él nunca lo hizo con esa intención el tipo te modificaba actitudes y cuando metía el humor lo metía en el momento justo y en la dosis justa para que uno se agarrara de esa manija y dijeran menos mal que me tiraste la manija porque ya me estaba cayendo así que lo de Claudio me parece muy positivo que después cada uno lo acepte o no lo acepte crea que está exagerando no 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 el tipo está hablando de una buena alimentación mete productos que yo sé que están construidos dentro del mecanismo industrial pero que son útiles en la medida de saber utilizarlos y que a él también le ayuda dentro de lo que es la promoción publicitaria porque en los medios en los que él se desempeña quédense tranquilos que pone monedas acá estamos en un medio gratuito que si yo tuviera que pagar esto olvídense no me da el cuero ni mucho menos así que me me pinta más que juzgar cosa que no hago ni voy a hacer nunca a un tipo como lo es Claudio yo me me iría más hacia el mensaje que es lo que dice esta persona como un guía para las personas que quieren despertar prefiero pero millones de veces que haya miles de Claudios y no los periodistas entre comillas que hoy están manejando la desinformación y están trayendo a angustia a la gente lo prefiero y si lo estás viendo beso Claudio hemos trabajado con personas de nuestra común amistad y ninguna me dijo nada negativo de vos todo lo contrario así que Claudio si en algún momento ves esto acá tenés un hermano sigamos ¿cómo haríamos para hacer cambiar de conciencia un ser con tendencia a consumir esas plantas de poder? y me agradece la atención no, no, no no me agradezcas nada estamos en un tema todo lo que sea estimular nuestro entendimiento nuestra búsqueda interior el bucear en nuestro pasado o incluso hasta en nuestro futuro si es que somos almas pasajeros que requiera el hecho de tener estimulantes es lo mismo que tomar drogas para decir soy un tipo feliz cualquier cosa externa es eso es externa y produce consecuencias en aquel que las consume no loco porque vos estás en contra del porrito yo no estoy en contra de ninguna planta que cada uno haga lo que quiera uno observa consecuencias he hecho películas con respecto al tema una de ellas premiada a nivel nacional que fue primavera en el infierno también hice mar y libre mar y con h o sea estuve en el tema y estuve con gente que conocía mucho pero mucho gente que me enseñó y además aprendí de los propios enfermos porque en definitiva son enfermos están condicionados por una droga vos me dirás Julito no pero para el tema de la ayahuasca y toda esa historia es para hacer ese viaje iniciático que todo yo nunca necesité ninguna de esas cuestiones para hacer mi viaje iniciático lo único que propuse fue tiempo dejé que el tiempo trabajara en mí que me puliera como el viento pule la roca en la alta montaña le dio oportunidad a que la lija vaya sacando las imperfecciones suave lento y sin dolor y no de golpe porque por ahí estos productos lo que hacen es te aceleran toda la cuestión tenés que contar con una guía en general se supone que hay un chamán que te guía en eso pero siempre estás a merced de en un determinado momento perdiste el control de vos y lo que yo insisto siempre fue una cuestión de mera sobrevivencia ni más ni menos nunca hay que perder el propio control jamás porque uno no sabe qué entidades no reconocibles qué virus espirituales pueden ingresar en una situación semejante de hecho yo más de una vez y lo hemos discutido incluso con Fabio la virtud o no de los viajes en el tiempo a través de lo que son la sofrosis o la regresión hipnótica insume peligro insume peligro o sea el autodominio del propio yo es la única garantía que tenemos de ser nosotros mismos y no sentirnos ni agredidos ni víctimas de nada ni nadie y a la gente que consume de estas plantas de poder dejarlas que hagan su historia no modificarlas si tomaron esa decisión es su decisión porque si no nosotros interviniendo no, no lo hagas no, no, no tampoco es útil cuanto más le negás a una persona en esas condiciones más lo va a hacer es como el dejar el cigarrillo papá deja de fumar sí, nene no te preocupes ya lo voy a dejar que un médico fume el mismo tipo que te está diciendo esto te mata y vos lo ve yo ya no confiaría qué querés que te diga si no podés manejar tu vicio que ya es un vicio ¿por qué es un vicio? por costumbre continuidad y efectos colaterales que hacen que el organismo no necesite es como tomar esa famosa gaseosa que no la tenés en el almuerzo y te quiere matar ay, la quiero tener la cosa marroncita esa en el medio de la mesa viste y como está bien también sirve para flojar bulones qué detalle pero bueno y eso y unas cuantas cosas más pero ya está mientras la uses también para limpiar el inodoro cosa que sirve perfecto pero generan vicio generan costumbre generan una adicción y eso en el tiempo no trae buenas consecuencias una vez lo hiciste una vez fuiste a la soga del muerto bueno listo te sirvió y mira por lo menos fue una experiencia que yo me quería dar como idea porque me había hablado un amigo de que sí que tenés que hacerlo y yo que estaba en un momento de crisis ¿cómo? y estaba en un momento de crisis estabas en un momento de crisis o sea que esto se hace cuando uno está en crisis cuando uno está débil bueno sí porque uno va a buscar respuestas y no son las respuestas de Julito o sea que en un momento de debilidad te pones a favor de la correntada con la que te maneja un elemento de fuerza sí y podés hacer algo al respecto tenés timón no pero tengo confianza tengo fe en que eso funcione listo listo ahí ya ciérrate boca y déjalo hacer porque hay evidentemente una confianza y una necesidad pero lo que sí sé que cualquier adicción o cualquier paso ante situaciones como esta famosa de tomar el traguito y ver qué pasa ocurre en el momento de crisis no ocurre cuando estás con todas las pilas con toda tu sabiduría con todo el conocimiento con toda la luz y brillantez de decir voy bárbaro corra ese mundo que acá vengo yo vamos genial buenísimo alegría alegría aplauso para él para mí para todo lo demás yo invito la rueda ese no va a tomar nada raro porque ya logró el objetivo primario de sentirse bien consigo mismo así que no intentes hacer nada para cambiar querida amiga o amigo déjalos hacer si en algún momento ellos necesitan se dan cuenta toman conciencia ese es el día que te van a venir a buscar especialmente a vos te van a decir ayudame y ahí es donde tenés que intervenir ni antes ni después nuestros cuerpos energéticos están formados por el campo áurico o estos están contenidos por nuestra aura el aura es una vibración lógica dentro de lo que significaría la gran digamos el excedente de energía que tiene el alma para construirnos dentro de un esquema en el cual vibramos con nuestros propios límites y que ese sistema tenga un elemento como campo de fuerza para relacionarse con el resto o sea que el aura es una parte constitutiva propia que va cambiando y variando de acuerdo a las modificaciones propias de esa energía átmica que nos contiene como resonancia mórfica o sea que nos dan la forma resuena a través de distintas vibraciones hemos hablado de los chakras ya sabemos que son puntos en los cuales ingresa y egresa dentro de nuestra energía de nuestro cuerpo energía vital que depende de que cada uno de ellos esté perfectamente en armonía y funcionalidad el resto funciona genial falla uno fallando y estamos en problema enfermedad de por medio locura de por medio lo que quiere generar de por medio así que es un todo nosotros integramos en el medio a través de nuestro aura como punto límite y hacia adentro en la que conduce la relación entre esa relación fuerte de esa tremenda fuerza que significa esa energía que expandimos y la que necesitamos para nuestra supervivencia como cuerpo y como sus componentes básicos entre ellos mente y espíritu naturalmente naturalmente o sea una mente natural que grande jurito ya inventaste otra no mentira así que es un ida y vuelta y es genial cuando uno lo puede observar es muy fuerte a través de material sensible especialmente infrarrojo se pueden lograr observar que es la primera etapita que es el calorcito que emitimos ya se puede ir leyendo mecanismos áuricos ya después viene un poco más potente la cosa y bueno nuestro tercer ojo obra dentro del espectro en principio del infrarrojo pero puede abarcar campos mayores pero todo eso depende del entrenamiento de cada uno es una glándula un chakra particularmente que podríamos desarrollar pero maravillosamente si no nos quedáramos exclusivamente con los ojos por eso se lo llama el tercer ojo pero bueno cuestión de voluntades y conocimiento sigamos si a una persona la incineran al morir que pasa con su espíritu y con su alma ya no están en ese vehículo mi amor ya no están lo que se está quemando es el cacho de carne con huesos que al no tener reacción de vida se descompone porque no está compuesto dentro de un esquema listo mientras no tenga la energía nuestra alimentando tanta célula y tanta maravilla listo ya está el espíritu no está y el alma tampoco ya está lo que estás quemando es el vehículo es como que prendieras fuego no sé el coche y dijeras estoy muerto no si vos estás afuera prendiéndolo fuego a ver si estás dentro del coche bueno eso es otra historia pero no es un ejemplo válido cuando uno intenta compararlo con el alma y el espíritu desde allá no no existen no existen ni uno ni el otro en el momento que han abandonado ese vehículo para la siguiente instancia llámese trascendencia por símbolo en lugar de guardar ese mamotreto te dan la ceniza y vos la ponés arriba en la chimenea y decís hola mamá la saludás todos los días está perfecto o sea vos te sirve pero mamá no está ahí está en tu corazón y vos la representás porque la idea de representar físicamente el amor es una de las costumbres más maravillosas que tiene esta humanidad y una de las más nefastas porque en lugar de utilizar el amor como un sentimiento se lo utiliza como una forma también de poder material son mi mujer son mi marido son mi hijo ah bueno porque yo te amo peor es cuando dicen te quiero uuuh para ¿cómo decís eso Julio? sí yo quiero un objeto yo le digo al vaso de agua yo te quiero para calmar mi sed te estoy usando si yo te digo yo te amo es porque tengo un sentimiento hacia vos querer no es lo mismo que amar pero un día si quieren lo charlamos más en profundidad cuando te dicen te amo te están diciendo sos importante para mí pero yo estoy a tu disposición estoy dispuesto a brindarte mi amor cuando te dicen te quiero sos importante para mí por lo tanto vení para acá no sé por ahí te he equivocado cada uno lo ve como cree que lo tiene que ver veamos Jesús actualmente se comunica con distintas personas como se ha comunicado siempre error error hay personas que creen que se comunican con Jesús y crean esa situación pero no significa que él tenga la voluntad de andar eligiendo a ver con vos hablo con vos no hablo con vos hablo con vos no hablo entiendan que estamos hablando de una entidad implantada desde el terreno de lo espiritual en cada uno de nosotros y cada uno de nosotros elige la forma de representarlo de comunicarse o no hay gente que dice a mí no me interesa nada que tenga que ver con este tío que lo dejan ahí colgado entre las dos maderas bueno listo esa es su historia es como ellos lo interpretan y hay que respetarlo convencerlos es imposible soy ateo listo listo llegan por otro lado al conocimiento muchos necesitan la comparación lo religable etcétera etcétera por ese lado no estoy descubriendo la pólvora para qué se va a comunicar con distintas personas si el mensaje de él ya está implícito que agrega habla de próximos cambios en el planeta tierra yo dudo y lo dudo desde el corazón que el querido Micael venga a decir va a pasar tal cosa o va a pasar tal otra no le da su forma de entender la vida generar semejante barullo si lo dijera llegado el caso pues yo les aseguro que toda la humanidad se enteraría en el momento ¿qué significa creerse elegidos? ¿qué significa? cosa que me han dicho a mí ¿vos te crees un elegido? en cierta forma tengo que reconocer que sí pero fue el espaldarazo de conocerme merced a si en algún momento el hermano me elige es para que yo recuerde me empuja en el recuerdo y a partir de ahí adelante Julio yo me hago cargo de mi historia pero él no me viene a decir va a pasar tal cosa en el planeta no, no, no él me viene a decir está pasando esto con vos ¿qué pasa? vamos loco es como el amigo que despierta al otro que está ahí medio medio en babia che, vamos despertate vamos, vamos arriba, arriba, arriba no te deprimas no te quedes ahí abajo en el fondo del pozo listo en ese sentido sí que me considero un elegido absoluto y cada uno de ustedes es un elegido en potencia hasta que deciden aceptar ser elegidos pero él que vaya con el dedito puntualmente a cualquiera y le diga va a pasar esto en el planeta no, no, no esa te la niego te la firmo y le pongo el mismo sello que puse en la anterior no, no, no forma parte de su carácter de su constitución como un ser y encima está en sexta dimensión o sea está elaborando no solamente su presencia en su sexta dimensión sino que está dejando pautas de como aquellos que vamos a entrar en esa instancia tarde o temprano llegas a esa instancia cuáles son los mecanismos que tenés que si querés está escribiendo uno de los tantos manuales de instrucciones que el manual de instrucciones básicamente es me pasó esto me pasó esto me pasó esto fíjate si te pasa lo mismo acá tenés la solución su solución no necesariamente tiene que ser la mía ni la de nadie cuando yo dije que hay tantas quintas dimensiones como seres que las construyan porque si ya construiste tu primera tu segunda tu tercera y vas construyendo constantemente el intercambio entre cuarta y tercera y terminás construyendo tu quinta ¿cómo va a ser la quinta de todos? no es tu quinta o las granjas todas siembran igual a la derecha del galpón colocamos las lechugas por delante colocamos las habas y después colocamos florcitas porque es un cultivo consociado ¿y qué hacemos con el cultivo intensivo? ese que tiene cien mil hectáreas no hay una fórmula y mucho menos una intervención las distintas personas estuve con él estuve con Dios estuve con él sí, sí, sí sí escuchémoslos y yo escuchando muchos de ellos digo construcción mental es su mente su necesidad esa insisto la palabra es correcta en necesidad de sentir la presencia de este maravilloso ser al cual se lo ha magnificado al nivel de un Dios wow que te ocurra ya está sos salvo listo perfecto sos un elegido como dicen muchos somos los elegidos el Señor Dios dijo el Señor Dios dijo el Señor Dios dijo y están en esa listo perfecto es su interpretación de las cosas esos son los que seguramente escuchan que yo hablo de una amistad de una hermandad de muchas vidas y muchas reencarnaciones pero como se atreve este hombre a decir semejante cosa que pretende él quiere dominar el mundo la verdad dominar el mundo desde una motorjón poco menos que destruida en la cima de una sierra solamente con una computadora y un teléfono wow sería la verdad sería extraordinario que un tipo como yo pase eso ¿se acuerdan de Pinky Cerebro? ¿qué haremos esta noche Pinky Cerebro? conquistaremos el mundo Pinky no 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 va no va Mikael vino por un autoaprendizaje y la autogestión de una enorme maravillosa idea que por supuesto no se hizo como él hubiera pretendido que se hiciera ¿por qué? porque estaba cantado que se tocaban elementos de poder y ahí tienen lo que pasó ¿qué le permitió entender que por ese lado no? entonces y entonces pasaron muchas cosas cosas que nunca se van a saber como dice la canción del lito si la historia la escriben los que ganan eso quiere decir que hay otra historia por ahí estamos escribiendo la historia de los perdedores entre comillas ¿quién le dice? tenemos mucho por avanzar al respecto y lo bueno es que él está con nosotros ¿por qué? porque cuando lo encendemos su impronta ya se incorpora y tenemos línea directa esté en la sexta en la décimo octava o la quincuagésima no importa dentro de ese esquema de vibración tenemos los ID compartidos yo tengo su número y él tiene mi número y cuando queremos hablamos eso te hace un elegido no, no, no para nada yo me elijo yo acepto yo lo elijo y él acepta es mutuo ¿cuántas veces? hasta en la misma religión te lo dice aceptan al Señor acepta el cuerpo de Cristo te lo dan en la misa con la hostia está bien es simbólico todo en orden pero la intención es esa ahora si después de que tenés la galletita te sentás y rezas y obtenés resultado bienvenido sea si te fuiste como entraste pero creíste que pudiste salvar tu historia también es bienvenido pero es más que nada autogestión o sugestión sugestionás su gestionás su es no es mi gestión es su gestión hay algo externo que te obliga a ser de cierta manera y vos lo aceptás insisto ¿está mal? no no hay nada mal ni nada bien hasta el momento que las dos fuerzas chocan pero mientras estás en el agua y sos un pez ya está cuando te sacaron del agua no no es lo mismo lógico ¿cuál es tu medio? ¿de qué manera decidiste que vas a crecer en tu idea en tu forma y todo lo demás? ¿es a través de la religión? perfecto pero Julio ¿vos cuántas veces dijiste sí 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 yo puedo hablar típico charlatán puedo tirar lo que ustedes quieran ¿qué problema hay? si a veces hasta suena divertido como lo digo bueno qué sé yo es mi forma pero jamás le faltaría el respeto a una persona que ha decidido que su camino es otro al contrario sí yo me recibo algún que otro sopapo y lo he recibido en mi vida de todos colores porque así como yo no soy un inconstante en el sentido de decir no te soporto como sos por lo tanto soy un insufrible que no acepta que los demás sean de otra manera diferente a la propia en cambio ellos sí porque así como yo actúo en criterio personal y construyo mi imagen de mi querido y adorado hermano que cada vez que estamos juntos es una fiesta pero estamos él y yo no hay una comunidad detrás que están todos no 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 sí estamos él y yo a diferencia de cuando todos reaccionan en grupo y en esa acumulación y en esa defensa en la propia debilidad de necesitar el grupo y la comunidad para ser alguien y es una debilidad convengamos que es así con todo respeto porque los que sabemos que somos fuertes a fuerza de todos los golpes y todas las pateaduras que nos dieron en nuestra historia sabemos que esto lo podemos enfrentar maravillosamente solos y es fantástico esto como estar en una conferencia pero vos sos el único que está en el público y hablás con el conferencista ¿qué más crees? no tenés que levantar la patita y esperar el turno ahí llega el micrófono ¿entendés? es así es tan maravilloso poder tener un contacto personal y es ahí donde esa impronta esa conexión maravillosa que este loco lindo puso a nuestra disposición camina a una velocidad que no la podés parar todos me dicen pero Julio ¿cómo hace para hablar tanto y en tan poco momento? ¿por qué? porque ya es el momento en que esa conexión actúa de tal manera que si se pudiera escucharían dos voces la mía y la del querido hermano cuando yo digo en algunas cuestiones soy Micael y lo soy pero absolutamente si él tuviera que decir lo diría a través de lo que yo en ese momento estoy diciendo y viceversa ¿por qué él actúa en criterios comunicacionales? después que hemos tenido charlas maravillosas en las que nos hemos propuesto ayudar al otro en lo que el otro tiene de falencia ah, pará si crees que es Dios y es perfecto bueno ya está es imposible que yo le pueda enseñar algo a semejante figura luminosa y etérea es una soberbia de parte mía asquerosamente vil si lo medís de esa manera lógico yo soy la pulga y él es el perro olvídate hace así y se acabó Julito no, no, no no va por ahí la cosa el día que suban ese escalón y se encuentren cara a cara con esta maravillosa presencia humana no divina humana ese día van a sentir una paz una alegría y una fuerza que seguramente nadie se las habría podido describir ni siquiera yo en mis días más lúcidos pero si yo indico al mundo que soy un tipo alegre en todo sentido de la palabra firme y seguro con mis convicciones y absolutamente dedicado a lo que me corresponde hacer ¿qué más? ¿qué más? cada uno debería preguntarse si está en ese hacer en esa entre comillas tarea que el don ese talento que tenés te empuja y que lo mirás de costado porque decís no, no con esto no gano plata con tema sigamos Micael como Jesús tuvo hijos de María Magdalena y a estos los mataron no no porque la idea de que primero para qué los matan y al que los mata qué clase de ser es no precisamente alguien que vibre dentro de esa frecuencia ya creo que comenté algo al respecto ni Jesús ni todos aquellos Micael bueno no importa ustedes saben que hablamos del mismo cuando se trasladan de la Judea para la India no van solos no se instalan solos y si lo hacen no lo hacen con un cartel que diga hola qué tal soy Jesús me crucificaron ahora me están buscando sepan que estoy acá la gente que se fue de mi país en el momento en que los militares arreciaban y decían y arrasaban por decirlo de una forma tal vez no tan elegante con la vida de aquellos que se supone constituían un peligro un virus maléfico y jodido que estaba comiéndose la sociedad se exiliaban y un exilio que es es una forma de huir para salvarse ya está a partir de ahí todas todas las actitudes devienen al punto de ocultarse se concentran en la necesidad de que no me descubran o sea si ellos estaban tan convencidos de que lo mataron de hecho lo siguen adorando todavía ahí entre la domadera y dicen que Dios salvo que haya una fuerza secreta que actúe por debajo de esa autoridad y haga y deshaga a Piacere para que esa autoridad se mantenga a quien iban a matar y por qué si ellos creían que él ya estaba muerto o no y existen fuerzas por debajo de lo que es la curia en su más alto nivel tal vez sí a ver vayamos subiendo los escalones estamos hablando de seres que ya se encuentran vibrando desde lo átmico espiritual a un nivel que nosotros podemos llegar a decir sí están ahí pero los que podemos estar más cerca estamos haciendo la nuestra no interferimos salvo en esas reuniones cuando te encontrás con amigos o hermanos entrañables en lo que te contás todo y en lo que de pronto pedís una idea una una ayuda una opinión sobre algo que estás haciendo pero de ambos lugares nos sentimos exactamente en igualdad de condiciones yo jamás me presentaría frente a mi con la cabeza baja diciendo perdón señor yo quisiera hablar con ti no perdiste algo a los ojos de igual a igual pero como te podés sí no me voy a comparar soy yo yo soy yo soy mi creación y puedo tranquilamente entender que del otro lado me aceptan como tal como te va a aceptar a vos y como vos lo vas a aceptar cuando se hagan amigos si no seguir viéndolo en el librito en la estampita o en la pared colgado entre dos pedacitos de madera no sé elegilo vos ¿qué quieren que les diga? voy a seguir insistiendo en estas cuestiones porque no significa ni superioridad ni inferioridad yo no soy superior a nadie y ustedes tampoco son inferiores a nadie es el lugar donde vos decidís plantarte y quedarte y si estás en movimiento saca músculo y donde saca músculo y reconoces y observás las áreas lindantes al tablero y no es tan fácil porque en el tablero de ajedrez cada pieza se mueve con su propio orden elegiste ser peón listo quedate tranquilo al primero que le van a bajar la caña es a vos es a vos salvo ruja que mate pastor que no creo que muchos ya lo entiendan como viable porque quien juegue al ajedrez sabrá que es la primera jugada la que tanto va atento para ver que ese alfilito no haga lío listo entonces todo pasa por la decisión del cambio profundo en cada uno y el abrir definitivamente el corazón nuestro alma para que se habilite ese programa y empiece a transmitir todo aquello que necesitamos para adentro y para afuera y ya no le vas a tener que salir a preguntar a nadie ni arrodillarte frente a una casilla de madera con una parecita así medio enrejadita y confesar tus ideas a otro ser humano que te va a decir bueno hace esto que sean dos de este y tres de aquello y ya está salí para adelante fuiste ahí y te fuiste tranquilo porque decís ya el señor me perdonó bueno querés eso te sirve eso yo feliz con eso adelante 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 ¿cuál va a ser el resultado? y a mí ¿qué me importa? no tiene que importarme tu decisión porque no puedo vivir tu vida no puedo entender tus parámetros no puedo aceptar ciertos límites que me limitan de hecho como ser humano bueno listo no Julio eso es una visión tuya de la que sí sí claro o que recién te diste cuenta que es una visión mía el problema es que es una visión que tuvimos y tuvieron todos aquellos que un día decidieron no solamente cambiar ellos sino que empujar el cambio de los demás amorosamente con ideas con la gracia de decir mirá hagámoslo juntos está bien yo manejo un rato porque hasta ahora soy el que venía a manejar bueno ahora dale vení sentate mira primera segunda tercera volante embrague freno dale yo estoy un rato al lado tuyo para que no haga ninguna macana una vez que le tomaste la mano y yo me voy a tomar mate con los del fondo a tocar la guitarra y disfrutar el descanso manejá vos si con nuestra vida hiciéramos lo mismo pero siempre permitimos que alguien nos maneje y ese alguien decide por dónde ir por dónde no ir cuándo parar y cuándo acelerar y vos cómodo mirando el paisaje te gusta eso adelante en algún momento puede cambiar y si no cambia bueno no cambia no es obligatorio cambiar es maravilloso cambiar pero tal vez estoy exagerando sigamos me llamó la atención la cantidad de reencarnaciones que tuvo por supuesto y las que sigue teniendo y esta pregunta y qué representas tú en la vida para estar presente en 100 de ellas no para 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 por ahí en algún momento de las charlas he tirado algún número así por encima si vamos al caso estamos hablando solamente de instancias en las que compartimos presencia física en un cuerpo físico terráqueo de tercera dimensión cumplimentando una vida terráquea encarnado perfecto quién soy yo acá me sigue por ejemplo qué personaje fuiste en la época de Jesús su padre y José no 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 te rías flaco para que no tuvieron mala intención preguntando esto yo el padre de Jesús no 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 además yo ya me me expuse como lo que fui en ese momento que más de uno debe haber abierto la boca el tamaño del túnel subfluvial como que estuviste en una nave que sos que sos Julio que clase de bicho alienígena Julio el alienígena el pleyadeano de pelo largo paren 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 un poco primero lo que yo haya hecho o deshecho en mi relación con él es pura decisión propia estoy tratando de elaborar ahora un material que no quiero espolear ni mucho menos en el que vamos a intentar acomodar las piezas para que se entienda en qué criterio uno apoya el hecho de ser de origen pleyadeano y cuál fue realmente el motivo por el cual llegamos a un punto en el que el contacto terrestre nos obligó a seguir dentro del esquema terrestre a no volver a nuestro supuesto entre comillas tremendas origen y digo supuesto porque en eso está la creencia de ustedes la mía no hace falta yo ya sé quién soy y por qué soy pero después uno lo expone se expone va hacia se pone fuera ex de exterior y pone de colocar yo me coloco fuera de mí y a través de la palabra indico quién soy y claro que eso va a traer un montón de barullo porque además uno no lo está diciendo desde mira a mí me parece que no 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 yo te lo digo en la cara mirando esa maravillosa camarita yo sé que soy pleyadeano y lo tengo clarísimo y ya me lo ratificó mi historia y mi futuro quién soy y por qué soy punto eso no entra en discusión nada estás equivocado bueno si para vos te hubo equivocado te felicito pero es que el que vive en mi cuerpo soy yo puedo escuchar reacciones risas aplausos o abrazos y besos maravilloso cualquiera de esas opciones prefiero los abrazos y los besos aunque otro aplauso no me viene mal me alimenta el ego pero que me quieran hacer ver lo contrario a lo que soy me parece un desafío y una tremenda estupidez del que lo entente yo jamás lo haría con nadie no pero ni me atrevería ni siquiera a pensarlo pero se cree en juez el que hace eso se cree juez o jueza y te acusa y te condena porque vos estás diciendo está bien y y estás lo estás diciendo públicamente sí es mi problema si creen que estoy loco cambien de canal cuántas veces lo dije y si esa locura a la que yo me adhiero porque sé que mi locura es maravillosa no quiero ser un cuerdo ovejita prefiero ser un loco lobito punto te interesa bienvenido sos hermana sos hermano y juntos vamos a elaborar cosas en las que yo aprendo mucho más que ustedes quédense en paz ahora no te interesa qué haces acá qué haces poniendo el dedito para abajo ya lo dije varias veces está barro pero qué masoca hay que ser masoquista para estar en el lugar en el que uno no debería ni querría estar la idea de molestar a mí no me molesta al contrario me causan a veces hasta una cierta gracia y una cierta ternura ya lo dije entonces no es una cuestión de personajes yo me encarné en ese preciso momento porque mi función era de contralor ¿por qué? porque éramos un equipo que había llegado con él incluso ante su propia negativa que él quería hacer las cosas solo y no se lo permitimos es como que vos sabés que un amigo está yendo por lugares inciertos y vos lo vas siguiendo por el año encostadito y lejos que no se dé cuenta el día que se cayó en el pozo y empiezan los gritos socorro socorro vos estás cerca esa fue nada más que la función y fuimos un equipo importante y cada uno de nosotros desarrolló una función porque ya la veníamos haciendo desde casi 9000 años antes y pero Julio va a hablar de los sí sí mi instancia de vida habla de 8 horas de sueño contra 70 años de vida a ver si entienden ustedes lo miden por tiempo como lo mediría cualquier persona razonable nosotros no lo medimos por tiempo porque venimos del tiempo si vos venís de un ámbito en el cual el reloj no impone medida no hay medida no hay distancia no se controla no se le dan valores a las cosas ¿por qué? porque eso se hace en tercera dimensión cuando vos medís que si no frenás te comiste el camión de adelante por decir un ejemplo rápido bueno y barato entonces esta dimensión es la que nos permite conducir las formas cambiar las formas y formular y la fórmula ¿qué hace? utiliza la matemática como punto referencial cuando él llega por primera vez aquí en convivencia con este que desde ese momento se hermana absolutamente con él y volvemos a nuestra instancia previa en esta instancia terrestre pudieron haber pasado meses o años allá arriba pasaron minutos y lo digo allá arriba para referenciar porque siempre se va para arriba en realidad es hacia todos lados pero no importa vamos a que si es algo superior es un escalón superior está un poquito más arriba que el otro vamos a medirlo de esa manera porque así se entiende un poco mejor y no nos complicamos tanto si hiciéramos cuentas desde su crucifixión real acá hace dos mil años hasta donde él se encuentra ahora si lo pudiéramos comparar en realidades temporales habría pasado dos días por decir un número porque tampoco tenemos ubicuidad para eso si quisiera compararlo como cuando uno dice bueno esta bolita pequeñita que está acá es nuestro planeta y este tremendo aparato es el sol por comparación de tamaño dimensiones dimensiones el diámetro del sol corresponde a que su capa global en sí es por supuesto una entidad cuya dimensión es absolutamente mayor a esta pequeña bolita que está acá un puntito que somos nosotros del planeta tierra si la idea es comparar bueno lógico buscar parámetros pero cuando uno habla de dimensiones de otra vibración diferente a esta eso que está sucediendo ahí es absolutamente diferente en muchísimas cuestiones absolutamente diferente a lo que está pasando acá ¿entienden? ya está por lo tanto no fui el padre de Jesús otra cosa sus hijos representan el santo grial o sangre real estoy casi segura es una dama que no es un objeto físico y este se relaciona con Avalon que va a despertar en estos tiempos a ver la isla de Avalon supongo que te respondes te referís a eso donde se forjó Excalibur nace la tradición del rey Arturo a ver hay que ver de separar lo físico con lo espiritual o mantenerlo junto pero con un criterio que sea útil para el hoy y el ahora ¿qué va a pasar con Avalon? yo honestamente ni la más pálida idea yo estoy dedicado a otra cosa si ocurre algo listo buenísimo bienvenido sea estamos hablando de un ámbito en el que creció un mecanismo humano basado en el amor en la convivencia en la verdadera comunidad es ver las películas del rey Arturo y quedarse fascinado ¿cuánto hay de mito? mucho ¿cuánto no hay de mito y verdad? mucho los mitos se construyen muchas veces sobre verdades maravillosas pero se las disfraza de mito para que no sea tan fuerte el golpe y hay mitos que nunca van a ser realidad pero que son realidad del momento que son mitos la gente cree en el mito como una realidad entonces ahí está siempre la decisión de uno ¿crees o no crees? con respecto a la sangre real si está la teoría naturalmente en el código da Vinci la película se ha visto con total claridad y muy bien explicado creo que David Brown si no me equivoco es el autor del libro y después bueno la película digamos toma toma el libro poco menos que puntualmente Jesús no fue ningún rey lo pusieron en el papel de rey si partimos de esa base es un ser humano que ha tenido una familia como vos como yo como cualquiera ¿qué diferencia hay entre un hijo de Jesús y un hijo mío o un hijo tuyo? ¿qué poder diferente puede llegar a conservar ese chico o esa chica en relación a cualquier hijo propio en esta o en otra época? la única diferencia es que alguien lo montó ahí arriba le encajó una corona de espina y dijo vos sos el rey del mundo triste momento triste condicionamiento además le cavaste la fosa a todas las generaciones que te sigan porque cualquiera de ellos pueden ser vos interesante cualquier ser humano puede ser como él por lo tanto hay que matar la descendencia la matamos en palabras lo ponemos débil sangrante absolutamente apabullado por la realidad eso no es un buen ejemplo no hay que seguirlo porque si lo seguís terminas como él pero suponiendo el caso de que el tipo no terminó ahí porque según dicen ellos si terminó ahí resucitó fue a los reinos del cielo con el padre bueno perfecto hasta ahí vamos entendemos la anécdota pero supuestamente si ese tipo no murió porque hay un loco en youtube que dijo que no que él lo fue ayudando junto con otros meses fueron a la India no es por mí desde ya pero hay muchas versiones muchas versiones de que él no termina destruido físicamente en la cruz no importa si importa pero no importa el hecho puntual se coincide en el objetivo de decir hasta acá vamos por el mismo camino bárbaro ahora estos señores que mantienen la hegemonía de poder a través de la desaparición de este buen amigo entendiendo que hay un ADN superior eso hace que acepten que él era un ser superior si era un triste vagabundo que un día se le ocurrió venir al templo y hacer todo el barullo que hizo en la judía en ese momento lo agarraron de las crines y lo crucificaron ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ya él no existe como problema ¿o sí? bueno supongamos que sí que no están tan seguros algo debe estar pasando porque lo dudaron está bien ¿tienen derecho a dudar? por supuesto pero desarrollaron toda una religión a través de una iglesia durante siglos basados en eso perfecto que estén equivocados o no a mí no me da cuenta cada uno se hace cargo de su sayo como digo siempre si vos querés manejar en el barro todo el tiempo listo pero mirá que el camino está ahí nomás pero sí bueno si querés seguir embarrando y probándola 4x4 por ahí es divertido pero de ahí a que todo lo que después significó descendencia que por supuesto fue si la hubo que de hecho la hubo fue en total normalidad no diferenciaba imagínense una escuela de hoy no había diferencia entre un hijo de Jesús y el hijo de Pedro el que vivía ahí a la vuelta y tenía carpintería carpintería que no es el mismo vamos a usar otro oficio panadería ¿quién se daba cuenta de que estaba enfrente a un dios o el hijo de un dios? no, no, no eso entra dentro del mito el hijo de el hijo de Zeus y ahí aparecen todos los personajes mitológicos Hércules qué sé yo no importa no voy a entrar en esa entonces todas las elucubraciones que queramos hacer al respecto son válidas y depende del gusto que tenga cada uno de complicarse o no la vida o creer que los que dicen los demás es o no así como pueden decir ah Julito estás yéndote fuera del tarro pero sabes cómo perfecto de tu tarro no del mío ¿por qué tenemos que poner parámetros siempre en relación a los demás? ¿por qué tenemos que defender tan fehacientemente nuestra propia verdad? porque está en constante pugna porque vivimos en un medio en el que nos enfrentamos a opiniones formas de vida explicaciones de conclusiones de lógico con toda humildad yo intento ser práctico en la explicación para que utilicemos mínima la lógica ¿qué vas a decir? sí lógica ¿y vas a decir lógica? sí lógica la lógica tratar de entender desde el logos el por qué y buscar una respuesta dentro de la posible y que sea coherente para tratar de dar una obicuidad por encima de la visión divina de la cosa porque si no las películas de Indiana Jones no tendrían sentido especialmente la que busca el arca perdida el santo grial y tienen un sentido son una visión de aquello que se construye como realidad está creado desde la realidad del que escribe ese libro y lo manifiesta a través de una película ¿está mal? no lo que puede llegar a decirse y no porque esté bien o esté mal es que si vos aceptás con los ojos cerrados esa versión o entendés que hay otra que tu experiencia te permite observar que no es tan así como nos muestra la película pero igual es divertida me encanta ver la película de Indiana Jones no me cambian la vida no me hacen dudar porque el problema es cuando vos dudás cuando te presentan otra realidad esto no es lo que yo pensaba hasta hoy y ahora ¿qué hago? toda mi vida desperdiciada en algo que ahora veo que no sirve porque este tipo me dice no 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 está en mi intención cambiar nada evidentemente puede existir la intención en alguno de ustedes o alguna de ustedes de entender que hasta ahora venía de una manera y resulta que parece que la versión de Julito suena un poco más coherente dentro de una realidad en la que yo quería entrar pero que nunca me animé porque era la única rata blanca en el medio de un raterío negro la oveja negra o la rata blanca entonces si constituís tribu y estás ahí claro es lógico yo te entiendo lo que no tenemos tribu lo que somos parias en muchísimos aspectos y nos manejamos solos a consecuencia de estamos remando en el medio de la tempestad y te digo no te hundís si sabes navegar no te hundís si sabes mantener la capa la prueba al viento y que las olas golpeen pero que no te golpeen de costado para que no te dé vuelta estar atento al rumbo mantener el timón y no dejar de remar ¿cómo haces con todo eso? lo podés perfectamente pero no es lo mismo que en un transatlantico de ocho plantas que también se puede hundir mirá lo que le pasó al Titanic pero fuera de eso bueno no sé si me fui en el lado del churrete pero más o menos anduve por ahí Julio ¿estás al tanto de Gesara Nesara esa ley que aplica para el futuro? eso toca el tema de las camas de sanación de las que habló hace un tiempo saludos a ver yo en general me muevo en niveles de acción individual personal no soy un tipo muy creyente en la atomización atomización como en un spray de los seres las almas la forma masiva en la que se trata al ser humano y yo ahí incluyo leyes cuando a mí me ponen la palabra ley para mí es sinónimo de dominio alguien quiere dominar a alguien porque alguien escribió esa ley con el tema este de Gesara Nesara hay mucho por escribir hay mucho escrito hay mucha relación mucha opinión es un convengamos que es un punto apasionante en esta historia honestamente me tiene sin cuidado no voy por ese camino no voy no me gusta la masividad me gusta un colectivo pensante de individuos que en general no son muchos pero prefiero las comunidades a las grandes ciudades esto sería una especie de regulación a lo imperio en el cual habría que cumplir con ciertos ritos y y y hay un y extendido viste he leído algunas cosas son interesantes no las niego pero estamos hablando de reglamentar vidas e imponer formas formas que si no son de esa manera como en la doctrina y en el dogma si no lo haces de esa manera y ahí me suena la alarma ahí me suena la alarma y me siempre me aparece el fantasma del dominio viste probar que se yo todo el tiempo estamos probando aunque sea una piquita mmm veneno uy menos mal que no tomé un trago yo sigo insistiendo hasta a veces ponerme groseramente cansador de que la verdad está en nosotros absolutamente toda la verdad pero completa eh y que tenemos acceso a pequeñas porciones porque nuestra voluntad nos indica que vamos a tomar ella y lo vamos a probar con la puntita al dedo cuando cambia eso cuando una vez que buceas en tu interior sin andar buscando cosas de afuera opinión en libro ni siquiera mirar los videos de julito no olvídate te meté para adentro decís basta este mundo déjenme en paz quiero escucharme y más bien que te vas a escuchar más bien y lo digo por experiencia si lo firmo y le pongo un sello yo mantré que pongo bien o sea ahí nos olvidamos de libros mágicos y de cuestiones de fórmulas de que leyes y reglamento porque ahí encontramos el acceso al banco de memoria al gran archivo y es tan infinitamente enorme que toda esa cantidad de libros o películas o como quieras va a decir no me va a alcanzar y por eso sos eterna o eterno porque no te alcanza una vida para llegar a todo eso a ese conocimiento cuando te leíste todos los libros cuando te escuchaste todos los audios y cuando te viste todas las películas estás en la dimensión 144 y ahí te encontrás que detrás de la biblioteca está la fuente que eso es la fuente sí el librito que estás leyendo que debe decir que viene de la fuente sí pero no es la fuente es la biblioteca de la que vos extrajiste un tomo pero de ese tema hay 5000 libros te los leíste todos no bueno listo tarea para el hogar leer los 5000 libros para mañana sí sí ya más que tonto es imposible leerlos para mañana y ahí es donde vienen las oportunidades dimensionales de ir creciendo en la medida de que podamos leer de a 10 libros después vamos a leer de 100 libros porque el solo hecho de tocarlos nos va a transmitir el conocimiento de esos libros y un día van a desaparecer esos libros vas a tocar tu mente tu espíritu tu ser y te va a dar la respuesta porque todos esos tomos están en vos por ahora forman una enorme biblioteca biblioteca o audioteca como vos la quieras pero sigue habiendo una limitación física tenés dos orejas dos ojos y para de contar y un tiempo encima en esta dimensión limitado todos esos que yo veo que tienen esas bibliotecas enormes que salen en youtube y yo digo wow si los habrán leído todo y hay gente que sí y hay gente que compra algún día lo voy a leer entonces se sientan ahí diciendo yo soy un tipo oculto tengo biblioteca vos no vos tenés los estuches de los anteojos la gotita para los ojos está bien allá tengo un muñequito peluche está bien no es un fondo virtual es mi fondo es mi lugar es mi único pequeño lugarcito en el que puedo hacer esto no tengo otro acá por lo menos la cita afuera lo tendría que hacer con la cámara en un trípode y se complicaría un tanto no importa así que yo te recomendaría amiga amigo seguí leyendo seguí investigando en esto seguramente vas a encontrar cosas muy interesantes si alguna vez la querés compartir conmigo pero adelante mira julio leyendo encontré listo genial como aquellos que me hablan del libro Durantia leanlo por favor leanlo investiguenlo estrujen esa información a ver que sacan de ahí es preferible mil veces eso y lo digo con todo respeto estar o jugando el fulbito en una pantalla de 100 pulgadas una vez está bien pero todos los días toda hora estaría bueno ampliar un poco el espectro desde tiempos inmemorables se habló de la llegada de un salvador eso entra dentro del plan Sananda es mucho tiempo terrestre porque se elige Israel para desarrollar un plan bueno esto creo que en algún momento lo hablé vamos a repetir rapidito en ese momento era el núcleo del politeísmo mundial ahí se estaban todos peleando partiendo desde Jerusalén hasta todos sus grandes ámbitos rodeados en ver quién era el verdadero dueño de esa figura mítica que podía llamarse Dios o como se quisiera y todos creaban el templo y a partir de ese templo creaban esa forma de dominio por lo tanto a mí pagame la correspondiente voy a acostarme con tu mujer el día de tu boda porque como yo soy el sacerdote la bendigo de esa manera y de ahí todas las aberraciones que te puedas imaginar bueno si buscábamos en ese momento en el mundo algo en lo que pudiera cuajar por decirlo de una forma que suena feo pero bueno una forma de pensamiento más monoteísta pero no monoteísta para creer en un Dios en las nubes sino para creer en el propio ser para hacerse fuerte frente a la agresión constante de estos sacerdotes que lo único que hacían era sacar provecho las ofrendas las ofrendas las ofrendas y los tipos vivían como duque y el pueblo ahí abajo que raro como si y después vieron las monarquías que raro y las monarquías relacionadas con estos tíos que raro y siempre el poder en unos pocos que raro en familias de sangre real que raro como la de Jesús en estas fachatas o sea ya nomás con esos motivos volviendo a la anterior pregunta mi querido hermano nunca hubiera permitido que algo así ocurriera con su descendencia jamás y ahí sí ya firmé y puse sello hace un rato no me van a firmar de nuevo la llegada de salvador era el mesías era el tipo que venía acá a traer la solución divina mágica que las cosas se solucionaran absurdo un solo ser no puede cambiar la historia de una humanidad salvo que todos construyan a partir de ese ser bueno ahí tenés una religión con 3 mil millones de personas julito contra 3 mil millones pero ni loco ni loco que me voy a meter ahí no papito háganla de ustedes me parece genial yo mientras tanto ustedes están distraídos hago la mía por acá alguno me quiere acompañar bueno venga querés seguir con esa dale qué problema plan de Sananda era descubrirnos empoderarnos sentir el espíritu de verdad amplificar esa posibilidad de sentimiento y a partir de ahí crecer en uno mismo para que crezcan los demás ama a tu prójimo como a ti mismo si no te amas a vos mismo jamás vas a amar a tu prójimo ya está el círculo cierra perfecto vamos a entender lo entendible listo vamos a explicar lo explicable por enésima vez no hay ningún problema lo que abunda no daña salvo cuando te inundas o te prenden fuego los bosques bueno eso es otra historia y en cuanto al tiempo claro para que llegue un salvador tuvieron que pasar dos mil años terrestres y salvador de qué a ver ojalá me pudieran contestar ahora ya pero no pero yo te digo a vos que estás viendo en ese momento de qué querés que te salve de qué necesitas ser salvado te estás ahogando en el medio de la rompiente de olas y no sabés para dónde disparar y levantar la manito para que el guardavida te venga a sacar esa es la salvación ¡ah! que te salve económicamente no sé si hay un banco que se llame salvador pero los bancos no son salvadores de nadie salvo de ellos ¿no? esos sí que se salvan de hecho durante la pandemia fueron los que ganaron cientos de miles de millones de dólares gracias a lo que estaba pasando todos perdíamos estos tipos ganaban que sí caen parados con el gato ¿viste? ¿salvarte de qué? y yo tengo una respuesta para esto pero por ahí no suena también ¿estás queriendo salvarte de vos mismo o de vos misma? suena más ¿no? más creíble ¿por qué? salvarte de la catástrofe la hecatombe los cataclismos los terremotos los meteoritos los planetoides que van a chocar y cuanta locura se pueda imprimir al respecto si existen hecatombes de esa característica no hay un lugar físico en el planeta que aguante se habla de la noche nuclear ¿cuántas veces la dijeron? explotan X cantidad de bombas nucleares y se arma una cúpula alrededor de la tierra no la plana precisamente sino la toda global y completa con todas las leyes físicas que es así son naturales por lo tanto no las creó el hombre el hombre las sufre o las aprecia y las utiliza ¿correcto? ¿y? ¿qué sobrevive en un invierno nuclear? ¿no tenés planta? ¿si sos carnívoro no podés matar ninguna vaca? ¿y qué vas a vivir? ¿masticando nieve? si existe una fase de rescate amores míos y voy a entrar por enésima vez en este tema la fase poderosa es una vez trascendido el cuerpo físico a través de su escape átmico espiritual se rescatan las almas y los espíritus porque no es lo mismo llenar un colectivo con caballos que con hormigas sirve el ejemplo por ahí me fui de mambo ¿cuántos caballos entran en el colectivo? ¿cuántos seres ingresan en esa nave supuesta de rescate? ¿cuántos? en cuerpo físico por lo tanto si existiría la posibilidad de que se llegara a esas instancias lo que hay que rescatar entre comillas son entidades vitales absolutamente supremamente incluidas unas con las otras que serían espíritus y almas como software y hardware juntos ya está que puede haber rescates físicos en un caso extremo y como siempre como ocurrió siempre viene el helicóptero se lo lleva viene la nave y se lo lleva ahora ¿qué nave? porque siempre digo y lo voy a seguir insistiendo al respecto los elementos técnicos que utilizamos para traslado requieren vibratoria de cuarta dimensión frecuencia vibratoria cuatro tetradimensional y solamente se pueden transportar entidades que tengan exactamente la misma medida de ID vibratorio de aquel que ha creado ese elemento o sea su piloto puede rescatar sí señor van a ir en recipientes especiales clasificado por distintas magnitudes o en una misma magnitud porque ningún alma se enfrenta a la otra cuando está desencarnada no tiene motivos si ha habido casos de fusiones y algún día vamos a hablar y eso es maravilloso porque se funde en una sola alma dos seres que vivieron y llevaron tanto amor en sus vidas que constituyeron una única entidad ahí se fusionan las almas y no nos corresponde a ninguno de los que estamos haciendo un trabajo técnico aceptarlo rechazarlo simplemente damos un hábitat o un ámbito para que ese elemento maravilloso tenga un contenedor tenga una forma de no estar perdido en la nada o capturado por estos grandes muchachitos que les encanta comer galletita y agarran la galletita apuñado bueno listo son dos versiones de lo mismo son dos visiones más que versiones pero perfecto entonces cuando se habla de salvar la lógica que te tenés que morir acá están todos pensando me voy a subir al tejado y me pasan a buscar y lo que es peor hay algunos que dicen nosotros somos los elegidos el señor dijo que nosotros somos los elegidos mira que grande el padre de todos elige un hijo en particular maravilloso padre un padre que es ignorado evidentemente por muchos él desprecia a lo que los ignora a aquellos que lo ignoran qué buen padre a vos te quiero a vos no opa papá bipolar un dios bipolar y cómo saben que son los elegidos porque vamos a la iglesia ya está listo ahora lo entendí si yo voy a Porto y formo parte de la comunidad listo ya está buenísimo listo listo no hablemos más espero que se te cumpla si te parece suficiente eso como para considerarte elegida o elegido y lo digo por eso que ese dios te bendiga que diga bien de vos y no te preocupes que el resto de la humanidad se pudra viva el amor por qué no hay más testimonios respecto a ser alma pasajero buena pregunta porque no tiene ni la más pálida idea de que son alma pasajero tenés que tener ese buceo interior en vos ustedes se piensan que yo a los nueve años sabía que era alma pasajero que después de todas las consecuencias incluido el surmenaje de los catorce todo eso yo ahí sacaba soy un alma pasajero no me costó una vida llegar a esta conclusión que aprendí en lo que ahora estoy intentando explicar en mis audios y mis videos mirá que loco y no me ponen maestro de nada ni de nadie simplemente doy testimonio es lo que digo siempre soy un mensajero de mí mismo alguna cosita me la sopla el flaco para decir Julito por qué no le das por este lado si jefe no me digas jefe no perdón querido somos alma si ya lo sé se me escapa o sea es cierto no hay mucho testimonio al respecto porque la gente no cree en su propia resurrección porque está prohibida la resurrección es para seres divinos que ascienden a los cielos luego de haber cumplido con su rito bla 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 de haberse dejado asesinar y a partir de ahí ahora yo soy importante para esta humanidad buenísimo dale juan creen eso mamo bárbaro listo adelante quién soy yo para negarlo yo me lo niego desde ya porque tengo otra vivencia pero qué necesidad tiene de complicarse la vida escuchándome ninguna cuando le pongo el título de alma pasajero a esta historia porque según cuenta la historia yo nombro el alma pasajero no había encontrado mucho anterior había alguno que tiró alguna palabra parecida pero la verdad yo me de última me arrogo el término y lo utilizo pidiendo el perdón correspondiente al autor intelectual de la idea no se me ocurre otra porque uno es pasajero en un vehículo en el mismo vehículo en el que yo venía manejando como julito a los nueve años apareció el julito del año 2986 mirá que clombo no era un julito precisamente era un julote y a partir de ahí entró una construcción construcción que me la juego un altísimo no digo cuánto porque no soy estadístico pero un altísimo porcentaje de esta humanidad son armas pasajeros no lo tienen ni de casualidad en cuenta ¿por qué? porque no conforma una estructura de pensamiento propia ¿por qué? porque ya están inyectados dentro de un sistema y están funcionando dentro de ese sistema ¿qué estás hablando el alma pasajero? ¿qué hay que pagar pasaje? ¿tener la tarjeta sube? así que creo que esto es una preguntita que manda un tocayo Julio te estoy contestando a vos te nombro porque bueno porque te llamas como yo por lo tanto puede ser que me responda a mí mismo truco truco esto va a cambiar cuando haya pruebas y las pruebas las va a obtener cada uno en relación a que en un punto de su existencia ocurrió algo hay un testigo que lo vio y vos sos tu mejor testigo bueno cualquiera de las dos opciones te va a dar la oportunidad de que si hasta acá fuiste de una manera y a partir de acá sos de otra sos alma pasajero no hay otra explicación no hay otra explicación porque el perro es perro mientras sea perro mueve la cola y ladra un día resulta que entró a maullar ya no es perro o ladraba y le golpeó se hizo más grande el perro es otra raza el perro bueno algo pasó inseminación artificial bueno amigas amigos creo que llegamos a la número 15 que normalmente es el promedio les agradezco les agradezco que me guíen con estas maravillosas inquietudes que más que preguntas son eso son inquietudes algo los inquieta y les agradezco la confianza que me dispensan al confiar justamente en que lo que yo pueda decir les pueda llegar a ser de utilidad para mí es un halago honestamente me siento más que orgulloso y feliz me dan la oportunidad de hablar cosa que no me gusta soy gracioso si más que no me guste te imaginas o sea es una hermosa mixtura de afectos mutuos y estamos afectados los que están de ese lado y le diré si tú y yo y eso es maravilloso compartimos ponen la flechita compartimos estamos compartiendo un momento que son 2 horas 20 por ahí no se fijaron en el lector si se la bancaron hasta ahora se comieron 2 horas 20 escuchándolo a Julito qué maravilloso y Julito firme tranquilo y con la mente abierta cansado ni siquiera tomé agua se dieron cuenta que hoy ni siquiera tomé un traguito de agua no la necesito porque ustedes me alimentan energéticamente y yo tomo esa energía y la reproduzco y en eso otra vez más que agradecido por los aportes ni hablemos ni hablemos están depositando en la cuenta del banco ICBC esa que aparece al final y aquellos que han enviado en su momento en el efectivo por Western Union y esto queda feo pero lo tengo que decir porque fueron desde el amor me depositaron un dinero ahí y resulta que no lo he podido retirar nunca si lo pueden retirar y mandarlo a la cuenta corriente perdón a la cuenta de ahorro del ICBC solucionó el problema y si no como digo siempre esperemos que ahora nuestros primeros días de agosto supuestamente era entre el 3 o sea mañana y el 5 jueves, viernes me van a decir si me autorizan el retiro en efectivo como corresponde si dicen no los van a llamar a ustedes y les van a decir tienen el dinero a disposición si todavía tienen ganas de que este loco lo reciba pero alegría de la alegría ya tienen todos los datos de cómo hacer el traslado se hacen en horas apenas se hace directamente desde internet y a mí me llegan esos maravillosos afectivos que me están permitiendo ya organizarme para cuando vengan los días más bonitos ver cómo hacemos para empezar a reparar a la querida osita gracias gracias de todo corazón es amor en acción nadie va a quedar pobre ni nadie va a quedar millonario simplemente balanceamos nuestra vida y el maravilloso el maravilloso sentido del dar y yo sé que ustedes eso lo sienten y lo sé por los mensajes que me mandan ay Julito lo estoy probando hace una hora que estoy tratando y yo les tiro datos y todo es hermoso es hermoso y para mí naturalmente más que útil más que útil llegué a esta instancia de mi vida por suerte sin fortuna ¿qué es mi fortuna en este momento? que ustedes y yo estemos juntos y no lo digo para andar ay mirá lo que dice no, no, no es la verdad en esta soledad en la que no comparto más que con las arañitas y alguna que otra laucha que me complica la noche la verdadera historia de lo que es esa influencia de amor viene de este vidriecito y de todo lo que esta pantalla luminosa me expresa todos los días les mando besos gigantes a todas y todos cuídense mucho sean felices por favor si no empezaron empiecen a ser felices que no es para nada inapropiado todo lo contrario y nos estaremos encontrando en el número 25 de respuestas bajo esta premisa y en este mismo horario oh parezco un canal de televisión de verdad en el próximo encuentro en 7 días terrestres gregorianos y no sé qué más decir jajaja chau amores estén bien inténtenlo por lo menos las amo los amo mucho me abrazo de siempre y como decía mi jefe amor total gracias por estar chau hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video.